Hola, mi nombre es Antonio Betancourt, trabajo en el Instituto Nacional para Ciegos, KINSI, y me siento orgulloso de mi entidad, ya que gracias a esta, muchas personas con discapacidad visual han tenido una forma diferente de ver el mundo. Hola, soy Daniel Silva, funcionario del Instituto Nacional para Ciegos, y me siento orgulloso de trabajar en mi entidad, ya que con ella ayudamos a todas las personas con discapacidad visual a cumplir todas sus metas y sus propósitos, sus sueños. Mi nombre es Giovanna Hidrogo, funcionaria del Instituto Nacional para Ciegos, KINSI, y me siento orgullosa de trabajar por esta institución, que trabaja en pro de la inclusión de los niños y niñas con discapacidad visual de todo el país.